El colectivo feminista Las Quijotas repartirá panfletos y carteles durante esta feria y fiestas en diferentes zonas como la castellana, con el objetivo de prevenir las agresiones machistas y contra la comunidad LGTBI. Una iniciativa que, según explica María Pérez, surge a raíz de la presentación del protocolo contra las agresiones machistas y LGTBI fóbicas que realizaron desde Las Quijotas. Hemos convocado para presentar los panfletos y carteles para la prevención de agresiones machistas y contra la comunidad LGTBI que estarán repartidos por la castellana, zonas de ocio y feria. A raíz de la presentación del protocolo que elaboramos desde Las Quijotas contra las agresiones machistas y LGTBI fóbicas, cuya intención además era presentarlo en el Consejo de Igualdad y no ha sido posible, esperemos que para septiembre podamos hacerlo, pues creíamos necesario repartir información sobre este tipo de agresiones para prevenirlas. Señala que con estos panfletos y carteles no se pretende señalar y acusar a ningún colectivo, sino que son herramientas de prevención para que las jóvenes y colectivos LGTBI se sientan seguros en los espacios de ocio y en las calles y que la juventud se relacione en ambientes respetuosos. Queremos dejar claro que estos carteles y esta información no pretenden señalar a nadie ni acusar a ningún colectivo en concreto, sino que son una herramienta para nuestra juventud, una herramienta de prevención que pretenden, por un lado, que nuestras hijas, hermanas, sobrinas, amigas se sientan seguras en los espacios de ocio y en nuestras calles y que nuestra juventud se relacione de manera y en ambientes sanos y respetuosos. Los panfletos se estructurarán en cinco puntos en los que se informará de forma directa cómo prevenir las agresiones machistas y LGTBI fóbicas en diferentes situaciones. Uno, las agresiones sexuales van desde gestos y palabras obscenas hasta proposiciones indeseadas. Fotos no consentidas, acoso o la más grave que sería la violación. Dos, no aprovechemos las aglomeraciones para hacer tocamientos o meter mano. Eso también es humillante. Tampoco aprovechemos los descuidos para verter droga o sustancias en vasos ajenos. Si lo ves, no te calles y cuéntalo. Tres, si veis a una chica borracha, ayudadla. Jamás os aprovechéis de su situación para un fin sexual. Si veis que alguien se aprovecha de una situación así, no miréis hacia otro lado y prestadle ayuda. Cuatro, respetemos a los miembros del colectivo LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. No hay motivo para no hacerlo porque los espacios son de todo el mundo. Cinco, no les agredamos por su condición, orientación, identidad y o preferencia sexual. Piensa que si esas personas fueran heterosexuales no serían increpadas, por lo que no tiene sentido hacerlo de ninguna de las maneras. Agradecen la colaboración a asociaciones locales como Mujeres Villarrobledo y Minibrujillas y Asepue de Villarrobledo que han colaborado con la impresión de carteles. Por último, finalizan deseando felices fiestas al pueblo de Villarrobledo y que transcurran con tranquilidad y sin incidentes.